Esta es la música de DJ Nico Ella le da cintura, 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 cintura dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, 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 para ahí Una gómalo pa'lante y la chapa pa' atrás Así tú mueves la cadera mamá El ritmo de la música déjate llevar Y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, de acá, de aquí, pa' allá, de allá, de acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Así Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura DJ Nico Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah Y es como un besito mójame Con tu cintura gozaré Con esa swing atrápame Sube en la cara tú bailándose, aduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose En fuego, comprendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arropame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Mi miedo Si te digo que en ti no ando pensando Que si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupando Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puedo ser legal Criminal, criminal, criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tú me miras como que te pongo mal Tan lejos yo puedo salvar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Serás cual que tienes un feo tema Serás de tri-criminal baby Si mi lado le quito por la vista Solo la mire desde el lejito Y se ponga así salvaje Mi amor pero con coraje Y ahora que te apita Que aquí te suba el traje Mi miedo Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupando Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puedes ser legal Criminal, criminal Que criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, criminal Que criminal Como tú no haces romper la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran que un poquete tú debieras ver Para mi problema te lo quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mi y no te quiero compartir Si me alabaña la cosa se nos caña Tú no te asido y yo a mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Yo te es muy criminal Yo soy igual que te anego Yo soy un delito que yo quiero cometer Lo que tú no haces romper la ley Creal, criminal Que criminal Tú eres un delito que yo quiero con mis Creal, criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, criminal DJ Nico Esta noche yo juego con tu cola Pa'lante y pa' atrás porque está todo viola, esta noche yo juego con tu cola Pa'lante y pa' atrás porque está todo viola, esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola, esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Pa' que lo baile como ella quiera, nadie lo obligue, se saca la pollera Pa' que lo baile como ella quiera, mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 terre La guacha se descontrola Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 terre La guacha se pone loca Tierra, 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 T yo juego con tu cola pa-pa-palante y pa-tra porque está todo viola esta noche yo juego con tu cola pa-palante y pa-tra porque está todo viola esta noche yo juego con tu cola pa' que lo bailes como ella quiera nadie lo obligue se saca la pollera pa' que lo Baile como ella quiera, mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada, que muevan la burra, la burra, la burra, la burra, burra Que no se ponga nada, que muevan la burra, la burra, la burra, burra Terremoto pa' tu cola, terremoto pa' tu cola La guacha se pone loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata Si te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata Si te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Y de esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Eso se llama te de campana. Eso se llama te de campana. Eso se llama te de campana. Yo lo veo en pompa, 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 pompa. Que mi imaginación ya está loca. Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar. ¿Y mi chapa dónde está? Dime, mami, ¿qué es lo a ese? Montaje que tú hiciste no era de verdad. Pero me la va para acá, puéltame esa fila. Me agúa que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Y yo por lo que tú eres. Ya me agúa que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo hizo en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo. ¿Qué fue? Es el Pum 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 Pum. Dale puro, juro, juro Dale puro, juro, juro Dale puro, juro Y la cosa suena ra Cubidú papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Mueve la nalguita que se baje el pantalón Mueve la nalguita que se baje el pantalón Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Este pedazo de tuer Este pedazo de tuer Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa si que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Así la vida se vive mejor Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Si un traguito de cerveza No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo fero Quiero ser el primero Si me pidas un beso No exagero Tú sabes ser taquero Porque anda con la cubana Y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Si un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Leró, leró, la gracia Pijenico Señores Llegaron los tres reyes magos Estoy loco por probarte Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esa noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casa te voy, conmigo te quedas Que todo siempre comienza en la disco Que todo siempre comienza en la disco Para mí así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu follaje es mi sistema Peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que FEMA Lo que pasa es que a mí me gustan las niñas malas Una pistona no funciona si no tiene bala Por eso tu más crío quiere a tu más criada Somos un alma de esta, llame la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te toque, quiere que te mande el fuete Mítemelo más, mi hielo que tú tienes por el vino y cohetes No te lo hagas más, que se apaguen todos los plasmas Fue una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Fue una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Venga si eres escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se entiende vuela mami que tú quieres Demasiado dura, fanática de la aventura Si solo tú dices, hizo la cintura Barchillera, no es literatura, toda una dulzura Pero si no es conmigo, seguro va a ser una locura La calle lleva pa' lo oscuro, seguro que contra el duro Perrió de puro, de puro, de Neptuno La discoteca se revuelca y ella va a ser suelta Ahora no más va seguro Y sin dejar el pelo, ahí tú coge vuelo Con el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam Y sin dejar el pelo, ahí tú coge vuelo Dale suena, dale más, suénalo Y sin dejar el pelo, ahí tú coge vuelo Con el ram, pa-pa-pam, pam, 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 pam Y sin dejar el pelo, ahí tú coge vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Es un libro por tu party Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone el disco va a morir Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Seguimos siendo Los duros de la vieja Y los mejores de la nueva No sé por qué está DJ Nico Soy yo Que no para de llamarte Que no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo Yo que solo voy soñando Llegamente estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me cantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música Al que le gusta Una para que se mueva y se luzca Al aire contigo, solo contigo Hey Hey DJ, póngale la música Al que le gusta Una para que se mueva y se luzca Al aire contigo, solo contigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Te deje llevar por la marea Me está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura Y DJ repítame la otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música Al que le gusta Una para que se mueva y se luzca Al aire contigo, solo contigo Hey DJ, póngale la música Al que le gusta Una para que se mueva y se luzca Al aire contigo, solo contigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música Al que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baila contigo, solo contigo Hey DJ, póngale la música Al que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baila contigo, solo contigo Hey Esta es la música del DJ Nico Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Aprende mi soja contigo Corazón de seda Corazón de seda Suavecita como suavecito Cororcito de esos que se quedan Companita ella es mi consorte Ya patea como un R-Sport Camatita tiene torte Una buena de University Ella está pa' mí Y yo pa' ella Somos super corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se cuenta bien Pero se cuenta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedra le mete Solo tiene 17 Mida su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada Que a su padre se le hace buena Conmigo en el ramal Que hay de malo El querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo El poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Corazón de seda B.J. Con otro te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los patos Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema, ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va, regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va, regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, somos otros para el pago Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con nosotros no te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con nosotros tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y si con otros pasas el rato Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Se atrae abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora Te sigo esperando Se atrae abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando Y aquí te sigo esperando No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora te hago para recuperarte Te hago para enamorarte Te hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Pero a mí tu nombre es Amora, traidora Te sigo esperando, ya la que abusadora La gente está comentando, pero a mí tu nombre es Amora Ay, no me dejes más solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo en ver el coño Ay, no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo en ver el coño Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras Una noche en la que te explico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy un río llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando Y ese feo por dentro me está inloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, tu deporato mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu coluna y tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacío Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche en la talked Ahí vas a tu boca Vero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus fatigas aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte A la tarde y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Hoy en día llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Que se frega por dentro, me da enloqueciendo, me vas apurrando Con tu física y tu química, con tiempo de atomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, ver contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y pasas de mis colores Quiero que te llenarte de mis cosas y pasas de mis cosas y pasas de mis cosas Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Quiero que te llenarte de mis cosas y pasas de mis cosas y pasas de mis cosas Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Entonces dice que me duele, me avisa, que me adora Que entre tus unas soy yo, que me enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y pasas de mis colores Quiero darte las canciones que absolutamente amores Si te piensas en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no lo creo creer en mí Tu amor no es lento Y aunque tú sea lo que siento Baby Ah, ah, ah Por tenerte aquí Amor, amor, amor Amor, entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Bueno, por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y yo de mí, tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y yo de mí, no de mí Y yo de ti Esta es la música de DJ Nico Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Rompay Tema Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti es un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también Yo también No sé si te quiero Esto para ti es un juego Esto para ti es un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estaba ciego por amor Estaba ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti es un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti es un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti es un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele DJ Nico Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y a su olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no te daré Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y a su olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no te daré Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Amor es amor Amor es amor Amor es amor Y nos va haciendo confundir Te has grabado en mi Los ales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Esta hora es hora Te arrepentirás a darte cuenta que no soy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día En el amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te deshuela Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mi Los ales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Esta hora es hora Te arrepentirás a darte cuenta que no soy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día En el amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te deshuela Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé DJ Lico Quiero quitarle ese amor de la cabeza Y ese que mi corazón no me lo deja Me tiene todo parcelada Escucho que no se me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que luego con tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un poco entendido Que no puedo apoyar dentro mío Quiero quitarle ese amor de la cabeza Y este tonto Y este tonto solo no me lo deja Me dice como uno y otro Que llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero con tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un poco entendido Que no puedo apoyar dentro mío Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero con tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un poco entendido Que no puedo apoyar dentro mío No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que sigo Que sigo Enamorada Que buscas que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Que buscas que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Buscas que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Para todo el país Para todo el país Esa idiota ya no está Que buscas que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está 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 Por una amiga tomada Quedó mi boca Por una amiga tomada Por una amiga tomada Esa idiota ya no está Ahí no podía ver Esa idiota ya no está Esa idiota ya no está Yo le dije ¡Ah, qué amor! Me preguntaron Si fue una saludada Dije decir que vino a mí Me dejó su mirada hacia abajo Por una amiga tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo solo escribí Pero ella me la dictó Asesoró otro y le pregunté ¿Por qué lloraba y solo me abrazó? Con sus ojos cerrados mi cara tocó Y me dijo ¡Ve mi carta por favor! Me dio mi boca Con un gusto tristeza Porque él hizo un modo Para mí no podía ver Ahí no podía ver ¡Ve mi carta por favor! ¿Qué me dijo? ¡Ay, amor! ¡Ve mi carta! Música Mirando con los ojos jugaría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué me dije el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y esto es la Internacional Sonora Es un ladrón Es un ladrón Es un ladrón Es un ladrón Y yo estaré cenoso de perderte Ya arreglaste Ya arreglaste Que sienta bien ese vestido Y sonríete Que no sufres bien que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Y perdóname Y perdóname Si te hago una pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le dije el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo DJ Vico Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy otra persona Que se la va a hacer La desconocida Que te ha escrito un beso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Es amante improvisada Muy seria Apasionada Que te dio una cita En este hotel Descállate ahora Y apaga la luz Un instante Dígame el amor ¿Cómo lo haces con esas amantes? Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañás Y fueron mis manos Y fueron mis manos Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba a ser Un desconocido Un desconocido Que te ha escrito un beso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado A misterios Descállate ahora Que te dio Una cita En este hotel Descállate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañás Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Mi amor Sí ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero Empecemos ahora mismo Así Descállate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Y juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañás Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Es mi corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Esta es la música De Villenico La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha dicho tu mejor amiga Que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Que soy tu joven caballero Que me está quitando la vida Que me he quitado tu cariño Yo tenía el mundo más quería Y sé que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores me bachitan Porque todo lo necesitan Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Oye Los sonidos Bonita La luna se la llevó La luna se la llevó Que aquí no es tu mejor amiga Que hoy por ella no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Dice tu joven caballero Que me está quitando la vida Que me he quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dice que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque todo necesitan Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Piense que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Piense que a ti te hacía soñar Desde que te vi Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Contigo Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa Tus dulces caricias Que me enloqueció Como olvidar Aquella noche de hotel Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca Besaba tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel Me muero de amor Desde que te vi Y yo enloquecí Y yo enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa Tus dulces caricias Que me enloqueció Como olvidar Aquella noche de hotel Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca Y mi boca Besaba tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel Y yo enloquecí Y yo enloquecí Y yo enloquecí Me compro una forilla Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un coach Que me haga sentir espectacular Para celebrar Que ya no estás tú Para especular Ni joderme por todos los culos Que tengo en el celular Hoy se bebe Hoy se sale Ser buen y fiel Ya de nada vale Por mujeres como tú Es que dicen Que todos los hombres Somos iguales Si no me conoces No me señales Ya yo me conozco Tus males Como Héctor Alfadero Yo salgo pa' la calle Con tu mija normal Yeah Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor No me importa un carajo Con quien te vas Dile a tu mai que ya no me hace falta Ahora tengo Segras de más Tengo la blanquita Que me hace la dance La rockerita Que se lo meto con ti Vance La fiesta La rubia Modelos Y eso es Sin contar Pa' la fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' peleas ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parece Cada cual tiene lo que merece Mami dile que pa' mí no reces Que yo salgo esta noche Viro pa' la calle Y nadie va a ser que yo me enderece Yeah Y buscando el hombre que me mueva más sexy Esa cadera Pero lo más importante lo quiero Sin una nena Pa' decirle hello Hello, hello Se echa en su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Se echa en su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Baby yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo pienses, vamos, no en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relajes Ella sube la música, el volumen no lo va Es lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Sus movimientos hacen que me luzcan Sabes lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Se echa en su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello Se echa en su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadera pa' esquivar ¿Quién quiere que yo me lo lleve en el carro por la vano? ¿Me está conmigo si no fumamos la vano? ¿Quién quiere que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quiere que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme, te pones traje Prendemos un abano pa' que te relaje Y yo subí la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme, te pones traje Prendemos un abano pa' que te relaje Y yo subí la música, el volumen no lo baje DJ Nico El mascapito Jajajajaja